¿Qué es el discontento? ¿Qué es el discontento? ¿Qué es el discontento? ¿Qué proyectos hay? Es decir, más de lo mismo. Aquí lo que se debe traer sin duda alguna es un plan de intervención social y ejecutorias para Arauca, pero que no se quede en los discursos ni en las ruas de prensa, sino que se mire realmente en el presupuesto y en la colocación de los recursos en el presupuesto nacional. Un presupuesto nacional que aquí lo dijimos hace unos días por 225 billones de pesos, que según el Congreso de la República en su nueva aprobación está financiado en cerca de 35 billones y que para el caso del Departamento Arauca apenas están asignadas partidas por alrededor de 615 mil millones de pesos. La gran mayoría para darle continuidad a los programas que vienen hace años como el programa del adulto mayor, familias en acción, renta ciudadana. Pero nada se dice frente a la colocación de recursos del gobierno nacional para sacar adelante la ruta a la soberanía. Nada se dice de la colocación de recursos para sacar adelante la ruta de los libertadores. Nada se dice de la colocación de recursos para la universidad en el municipio de Saravena. Nada se dice de los recursos para fortalecer la Universidad Nacional de la Orinoquia aquí en el municipio de Arauca. Nada se dice de la posibilidad de que el gobierno nacional apoye y fortalezca presupuestalmente la puesta en marcha de las plantas de plátano, de leche que tiene el piedemonte de este departamento. Nada se dice por parte del gobierno nacional frente a la colocación de recursos para la agroindustrialización. Y mucho menos para el tema de investigación, de ciencia, de tecnología, de innovación. Luego nosotros seguimos siendo nada para el gobierno nacional. Y eso es todo un caldo de cultivo para preguntarnos sobre las causas y la génesis de la violencia en Arauca. Así que muy bien que vengan, muy bien toda la parafernalia que se realiza alrededor de que vino el ministro, de que estuvieron en Tame, pero un sinsabor enorme. Y hay que decirle también al gobierno nacional que la reactivación de los diálogos con el ELN debe ser pronta. Pero que esos diálogos, más allá de la interacción con el Ejército de Liberación Nacional, el acompañamiento de países que den garantías de ese diálogo y acompañamiento, más allá de la seriedad, de la confianza, de la celeridad, inclusive esos diálogos, ellos deben tener per se el acompañamiento de la ciudadanía. De nada sirve que hable el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional si a eso no le colocamos un componente social de las diferentes expresiones comunales, de las diferentes asociaciones productivas, para que noten qué piensa el pueblo, para que determinemos qué es lo que considera puede ser el camino que nos lleve realmente a la pacificación. Porque por un lado se debe incrementar la fuerza pública, se deben dar recompensas, se debe apoyar la institucionalidad, se debe fortalecer la justicia, pero por el otro lado también se debe realizar prevención social a partir de las inversiones en materia social, que generen desarrollo, porque es el desarrollo alrededor de los araucanos lo que minimiza la violencia. Y desde luego la puerta abierta para el diálogo con cualquier insurgencia que permita el entendimiento. Y a partir de allí, de las ejecutorias que requiere Arauca, sí poder hablar de crecimiento económico, de bienestar y de todo aquello que nosotros necesitamos. Necesitamos.